El poema de Rubis Camacho se llama Poema al Hombre X. Abuelo, ¿cómo era vivir en un mundo sin letras? Hoy quise encontrar tu equis, celebrar la firma que validaba tu identidad en la hostilidad del transpirar de tus días. Te dijo alguien que existían vocales, ¿por qué en mis juegos de niña no fuiste el primer estudiante? Hoy quise encontrar tu equis, pero el paso de la vida marchó con tantas cosas. La busqué en la marchitez de las hojas, en el rastro acuarelado de la memoria. Has habitado ideas distantemente cercanas. He absorbido tus ojos indescifrables. Me he planteado el sabor de tu inagotable cachimbo. ¿En qué pensabas cuando llegaba tu expresión de riachuelo? Ya no censuraré más tu avaricia. Eras del ejército analfabeto. Militar sin la más poderosa arma me condena a tu dolor indecible. Tu equis se esfumó de nuestra vista, mas no pudo escapar de la calicia. Ella transita por estas venas. Allí tiene nombre y apellidos. Tiene zona eterna de anclaje en mi poesía. Abuelo, tu equis, tu equis firma este poema. Muchas gracias. El mozo poema y el emotivo nos transporta a una época donde el amor no tenía que ver con las letras. Donde la palabra era lo que nos representaba. Hermoso. Pero en un par...